soy de un cuento y siempre todo pede ay yo todo pedo yo también los fines de semana ustedes deberían de ser pareja es que ya no podemos ser pareja porque tengo siete princesas ya no ya no oye una pregunta ni la caja ven pelos rosas ven amor hay que bonito no te lo comes dice oye mi amor primero me puedes enseñar el pack ya te lo mandé la vez pasada pero el nuevo apenas voy a tomarme esas fotos y te las mando primero de la cortina ven que quieras mi amor pero espérame tantito porque estoy trabajando dice que si te vas a quedar hasta el final no creo porque tengo que regresar a montemorelos pero admite en los últimos 10 y si del programa hay una pregunta para ti dice yo también yo también quiero un pase pasele a su lugar eso te ganaste mi amor mira la prima de la que alguien me firmó por fin excelente inicio yo extrañaba el árabe es el que escriban de esa cuenta es que el árabe ya es de ciudad de méxico es que va muy rápido y rael si quiere venir dice javier ruiz acá de lo en el 6 porque no invitan al pachuco al último programa de acá batelos a los ya se murió no puede venir no me digas si se nos adelantó sin azúcar si se le cayó el pachuco está vivito y coleando si lo vamos a invitar a la final claro que sí todos los fans todos los fans van a estar completamente compra el pachuco claro claro me pusieron como george washington porque está decayendo el dólar dice la gente hermano ahí se ve un poco más jodido señor lo repitieron tres veces porque lo repite vamos a checar los whatsapp a ver que quiero ser uno de los hola los quiero mucho a todos un saludo siempre he sido su fan no tuve la oportunidad de conocerlos pero yo quisiera estar en el último día de la acabatelo acabatelo dice israel entonces no eres fan de hueso colorado no vas yo quiero estar en el último programa dice quien dice ya eres alias las cejitas pero esta no debe de ser porque tiene tapabocas y tiene poco o sea que no vamos a la otra ah no ella sí es fan de siempre siempre me ha dicho cosas bien feas esa vieja vieja que no entonces si vienes si vienes dice quiero estar con ustedes en la último programa mario beza de multimedios dice claro claro que tiene que venir señor sonido vas a estar ahí 115 seguidores pero son de los efectivos en fin de semana cuando dice que ya se te acabó seguimos leyendo cual leemos mis amores a mira mira se le borró la ceja a gabi son las piratas son las piratas de acá batelo ah caray esa de verde la vengo rosita oye no manches ese bocho rojo ah es gabi es gabi esa es amiga mía porque sale allá en la tele laurita yuli mira quien es de abajo se parece a marina de hotel o esa mira quien es esa es uvita como que quien es esa uvita quiero estar en el último programa de acábatelo tienes que mandar muchos tweets mi amor déjame voy a mandar un tweet ah mira eso es cuando se fueron los meseritos ah mira y regresaron gracias a dios y ahí sale el señor de la rosa muy joven cuando era buena onda ese hombre oye cuando el niño se cayó de la paroma no ah no no graben eso y se lo manden gracias y por qué se fueron y regresaron de vacaciones ya sabes como son de locos que te venga valiendo un kilo pero marcamos 20 puntos desencantada yo no sé qué es eso ahora sólo marcamos como 15 5 puntos menos menos 15 si yaren la mole jazmín en nupi la caja tomato mario la coi que traía el chatus jazmín en nupi la coi que traía el chatus como se llama el chatus javi alex ken alex ken al revés la red como yo ahorita mira no es lily ramos no es gaby no el ruso jessie el choc ¿Por qué tenemos esa cara de tristeza? ¿Qué nos habrán dicho? Desde ahí se iba a acabar el programa hace 10 años. Sí, yo creo. ¿Ruso cuando andaba con Lalo? Mira el ruso, cómo se veía bien despierto. ¡Mirá, Marino! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estaba bien diferente. Te lo habías agarrado de joven, Marino, ahorita ya está bien jodido. Ahí sí te gustaba, o sea, está guapo, se te hace guapo ahí. Está bonito. Es que está iguana. ¿De qué me perdí? No sé, está guapo. Pues, está guapo. ¿De qué me perdí, hermano? No sé. Siempre falta. No estoy actualizado. Siempre falta. ¿Qué sucedió ahí? Con la cara de peso. ¿Qué sucedió ahí? Ah, es que si no sabías por qué no viniste, esto pasó la semana pasada. De lo que le perdiste. Marina ya anda con ruso, gracias. ¡Oh, recóchales! No, no, es que se me declaró ruso la semana pasada, no, antepasada. ¿Y qué le dijiste? Le dijo que no. Ya está gordo. Y la respuesta fue... Siempre, tía. Como los gremlins nos reproducimos, mi amor. Mira. ¡Ay, me encanta! Hace mucho que no venía, hija. Estaba vende y vende cubrebocas. ¿Dónde estabas, Jaco, ni andabas desaparecida? En el mercadito. ¡Ah! Ya nos dejaron poner, bendito Dios. No. ¿Cuál? Ah, qué bueno. ¿El mercado? No. ¿El mercado o el pantalón? No, ya nos dejaron poner. Y ya estoy vende y vende cubrebocas. ¿El qué, hija? El pantalón. El pantalón, como que lo tenía ahí guardadito. Guardadísimo, mi amor. Me estaba poniendo puro chorro. Pero lo guardó sucio. No, limpio. ¿Huéle, mi? Yo... ¡Ay, sí es cierto! Ah, sí huele, sí huele a suavizante. Suavizante de tela. ¿Cómo estás, tía? Muy bien, hija. Qué hermosa. Oye, tía, ¿sabías que ya se va a terminar? Acábatelo. Ay, no, mi amor, ¿por qué lo van a quitar? Si con eso yo hacía todo con el acábatelo. Mira, ¿sabes qué deberías de hacer, tía? Como ya tienes experiencia de estar haciendo meetings y todo allá en los mercaditos, tú deberías de hacer lo mismo aquí. O sea, ¿quieres que venda aquí todo? No, que vengas y que hagas un paro. Hay que levantar firmas con toda la gente del canal. Voy a levantar firmas. Ya tengo las de la colonia. Ahora voy a irme a los mercados. En todos los mercaditos que me pongo. Ahí voy a decir. Hay que hablar con el Arqui. A lo mejor nos echa la mano. Le voy a mandar un WhatsApp porque yo y el Arqui salimos hace mucho. No es cierto. ¡Oh! Sí. No, hombre, ya tengo mis añitos, pero cuando estábamos jóvenes salíamos. ¿El de Navidez? Sí. ¿A poco el Arqui anduvieron yendo a cenar y...? No, con un Arqui de la colonia. ¡Ay! Me sacaste un pedazote del alma. Yo pensé que él quedaba en las noticias. Sí, no, yo no todo pedo como tú, hija. Ay, hermosa, me encantan. Oigan, y que nada más van a dejar pasar a 30. Exactamente. No, no, quiero que dejen pasar a 50. No, tía, no se puede. Y 30 son muchos. Uno sí, uno no, uno sí. Yo todo pedo. Yo todo pedo, exactamente, pero no quiero. Voy a mandar un correo para que nos den permiso meter 50. Ay, y para que nos den permiso también de que venga la gente, los fanáticos, que de hecho nos tienen que seguir mandando mensajes. Porque si no... No, no dejen pasar tanto este aconistán, me dios. Ay, hija, dios santo. ¿Qué pasó, Esnupi? Ya regresaste, hijo, no te habías ido. Ya, no me había despertado. Hoy me levanté y ya pude venir, gracias a Dios. Bienvenido. ¿Cuándo regresó este? Hace poquito. ¿A poco? No, no nos han mandado a Bicequí, va a llegar tarde, muchachos. Ah. Claro, me apliqué una de Marina y llegué tardecito. Ya, muy bien. Ay, esto es Marina. Ah, qué bueno. Te hacía falta un despunte. Voy, 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 voy. Al rato me hago uno. Oye, ¿y qué es el chousito? Ese está igualita la muchacha. Está igualita, igualita. ¿A quién? Ay, no, hombre. Hay que mandar a hacer las botarguitas para de repente van los camiones e irnos a los eventos. Oye, sí. No anda el otro, el Cabecita de Limón. No anda. ¿Quién? ¿El Cabecita de Limón? Sí. ¿El Niñarín? Ándale, ese. Ahí está. Ahí está. Igualita en cuanto salió. ¿Eh? Igualita en cuanto salió. Ese ya, nada más que en el YouTube se ve más gordis. Ese ya. Es que la cámara aumenta. Ah, no, se cae más a la Meli. Meli. Ven, Meli. No. ¿Dónde está? Es que se llama... ¿Melisa? No, se llama... Meli. Meli, Meli. Meli, con M, de Melisa. ¿Cómo te llama, chiquilla? Te llamo Ibe. Ibe. Ay, mi amor, yo diría que era la misma. ¿No quieres ser meserita en lo que se acaba? Acá, óptelo. Y vete para la casa, ándale. Eh, mira, este... Ya quisieras. Ay, me encanta, me encanta. Esta es más buena onda. La otra ya se cree mucho. Ya te quiere cobrar bastante. ¿Cuál otra? Una que se parece a ti, mi amor. Estás bien bonita. Que le quitaron la página. Ay, no. Ay, caramba. No descubra, caramba. Vete a mí unas naranjas, hijo. ¿Una naranja es ombligo? ¿Qué? ¿A quién es...? Nada más traigo el ombligo. No, aquí quédate. A ver. ¿A quién es el conteo para el Mayito? Para allá. ¿Qué te pareció, Mayito? Ah, dile algo. Iván, Iván. A ver, ¿te gusta que...? Vente, mi amor, ponte acá. Ponte acá, chiquita. ¿Por qué sé? ¿Cuántas veces? Es entrecortes. No se ve aquí en Monterrey. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque, pues, no soy. Pero hables igual. Pero actúas igualito todo. Ah, ella tiene hija y tiene la dos muertos que para las meteritas. Ah, y se viene. ¿Cuánto tiempo tiene esta animadora, mi amor? Como un año y uno. ¡Bien poquito y ya es bien famosa! ¡Oye, qué padre! ¡Y mira! Batallando por años y nada. Uno que lleva 18 años de animadora y pues nomás nunca da. No, acá mi comadre tiene como 10 años. Ya me voy, ya va el niñarín, ya lo mandé. Pero hablando de eso, te ha pasado que vas en la calle. Oye, chiquis, ¿y verdad que hay señoras que te dicen que sí eres la original? ¡Cambió super rápido! Sí, sí. ¡Wow! Están más a 20 horas, cambian la voz. Aquí también tenemos piratería, mi amor. ¡Ah, son diferentes! Están igual de cabezones. No tiene. Ay, no, ¿qué? ¿Dónde está Dani? Yo te vi en tus packs, mi amor. ¿Dónde está Dani? Ven, Dani. Sí, el de los reyes del camino también nos acompaña, se pita el pelo. No, no es Chito, es Dani la caja. ¿Puro doble aquí? ¿Puro doble? Pues sí, yo nada más doble de talla y doble de todo. ¡Ven, Dani! ¡Ven! Oye, está bien padre tu camioneta. Ay, chiquito. ¿Viste verdad? Pero estaba sudando toda. Yo no me he subido, mi amor. Tu tía. ¡Ah, mi bomba! Mi bomba se subió. Sí, no. Está igual que ella se parece a alguien. Pero ella sigue su YouTube, tiene el suyo, Daniel y su pandilla. ¿A poco? Sí, un YouTube, bien padre. Daniel y su pandilla, para que todos los niños nos sigan. Bien padre. Oigan, Daniel. Juan Gil. Me están llegando muchos twitters. ¿Ah, twitters de qué? Y me preguntan que si en Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua, pudieran ir con todo, Iván. Ah, pues sí, la subimos a un avión y llegamos hasta allá. ¡Sí, papá! Hombre, le echas bastante gasolina si llega, chiquillo. Pero ni modo, podemos ir a todos lados. Ya la bajaron. Mucha necesidad. Oye, ¿y si llega la policía, tú también corres con mi tía? Ya nos vieron. No se vayan. Es que ya no sabemos para qué la policía. Esa va a cierre la puerta de la camioneta y se va. Tú ya estás bien calado, cajita. Ya tienes también, ¿eh? Ya ahí tengo mi cuartito. Hasta tiene cuarto. ¡La voladora! ¡Vámonos, Dani! Ya nos vieron, ya nos vieron. Ay, no, me encanta. Qué bueno que están aquí. Me encantan. A mí también me encanta estar aquí contigo. Oye. ¿Qué? Sobrino, soy tu tía. Tía, nos puedes contratar para tu fiesta. Es que tengo muchos sobrinos, ¿cómo le hago? Sí, es cierto. Se me van a poner celosos. Uno y uno. Dale a sus amigos. Dale a sus pandillas, ¿le hacemos descuento? ¡Ándale! ¿De cuánto? ¿Del 90% o qué? Mira, uno en $1,750 y dos en $4,700. ¡Pepala! Oye. ¿Cuánto? En $4,702. Ah, está barato, yo quiero unos 10. $4,702. Oye, ¿y por intercambio no andas manejando nada? Es que ahorita no andamos con las influencias. ¡Ay! Yo lo quería para la fiesta de mi hijo. ¡Hombre! Apenas se lo estaba bajando, te aconilla la regaste. ¡Chihuahua, hombre! ¡Ele tengo fiestecitos! ¡Las tascas! Igual lo podemos ver y lo negociamos con Toto. ¡Ah, muy bien! Ahorita le hago a Toto cosquillas o algo. ¡Ay, no seas Toto! ¡Ay, no seas Toto! Fíjate que por el oso sí siento algo. Siento mucho cariño. Siento, no sé. Mira la miradita, ¿por qué no te lo comes? Es que tiene... ¡Tiene mirada penetrante! ¡Y cara tirachopo, mi amor! ¡Míralo! ¿Eh? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Puro perfil italiano! Es raro, como que andaba en una quinta ahorita. Anda bicolor, porque negro y blanco. Es el oso sucio, límpialo, porque en los shows no te va a jalar así. ¡Desencantada! ¡Dime! Entonces, por el oso sí sientes y por el burro, ¿no? ¡Ay, ya lo sieron! ¡Ya no sé! ¡Ay, pues es que hay a veces que así pasa, porque está como negrito tu oso! ¡Viene de Montemorel! ¡Está muy asoleado! ¡No te asustes, mi amor! Y unas partes muy blancas, bien lechosas, bien feas. ¡Ay, no! ¡No me encanta! ¡Oye, Daniel! ¿Qué pasó? ¡Agárrame! ¡No, no! ¡Vamos a ver, Nicola! ¡Oye, Daniel! Se me hace que te equivocaste, Doverón. Ese era el de Bimbombá. No, lo encuentra la Bimbombá, pero no es ese, está muy pegado. ¿No? ¿A dónde le pasa? No es, me lo robaron los de intendencia. Oigan, él es un niño, él es... Daniel es muy infantil. Sí. Oye, Daniel. ¡Pérdame! 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 Chucky, ya encontré la caja del apuntador que... ¡No! ¡No, no! ¡Señor! No, 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 en la caja. ¡Usted vaya allá! ¡Señor! ¡Ay! Si viene Chucky por mí, me dice, le tengo miedo. Ah, ya está la caja. Ah, ¿a poco también vende chicles? No, es que mi mamá me dice, cuando no como, me dice, Chucky, va a venir por ti. Vende carnitas, señora. ¡No, es porero! ¡Ah! 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 No te asustes, mi amor. ¡Ay, no! No me encanta, sí. No, nada, mi amor. ¡Qué vergüenza me da esta gente! Oye, yo tengo una maquinita de aire, ¿no le sirve el señor con la que infló las pelotas? ¿Que si quiere una maquinita de aire? ¡No! ¡No! Es Daniel, de Dani y su pandilla. ¿Qué pasó? Oye, Daniel, ¿con qué canción quieres despedir? Ah, pues podemos despedir con la del perrito o con la de Timarín. ¡Timarín me gusta! Así, con la mano. Con la mano, de Timarín, de Opingwe. No sé si tiene... No, no es esa. Esa no es. Vamos, inmediatamente, aquí están ellos. ¡Vámonos! ¡Claro que sí! ¡Vámonos a bailar con Dani y su pandilla! ¡Ay, me encantan! ¡Ay, todavía no nos vamos! ¿Para qué me dice el Chucky este? ¡Qué esposo aquí! De veras, todos todos nos dicen. ¡Ay, Dani y su pandilla van a bailar de Timarín! ¡Vámonos a bailar!